¿Qué es la muerte? Estas son como sus luchas consigo misma. Y ella se la tomaba en serio, como empieza. Que ninguno por ser joven demore en filosofar, ni por ser viejo se hastíe de filosofar. Pues nadie es ni prematuro ni demasiado maduro para el bienestar del alma. Mi hermana era como mi colibrí. Yo creo que en el último año dejé de decirle Elvia. Le decía colibrí. Siempre nos ha parecido como una de muchos aspectos mágica y también de mucha resistencia. Era como un colibrí exigiendo justicia. Que tenía esa fortaleza para ser capaz de exigir, de pelear, de no permitir injusticias. Y era el pilar como de muchas cosas. La profesora Elvia Zúñiga, que era mi hermana, murió el 9 de octubre de 2010. Iba a cumplir 50 años, tenía 49 años de edad. Nadia, mi niña, fue la mayor de cinco hermanos. La tuve a los 18 años. Y pues... Pues ella era una niña muy alegre. Era escandalosa. Le gustaba mucho bailar, era juguetona. Era... Pues muy alegre. Vivió en unión libre con Bernardo a los 17 años. Tenía 17 años cuando se fue a vivir con él. Y... Creo que fue el peor de su vida. Alí como que siempre nos enseñó a... A perseguir algo. Lo que fuera. Era una chava muy determinada. Era una... Era una persona muy... Muy humilde, en cierto sentido. De... Saber disfrutar cosas muy sencillas de la vida. Nosotros estábamos en casa. Y recibimos una llamada de que mi hermana había sido herida. No podíamos creer... Que algo le estuviera ocurriendo a mi hermana. Que era... La que resolvía prácticamente todas las dudas y problemas... De todos los que nos acercábamos a ella. Pedirle ayuda. Sumamente cuidadosa de su persona. De cómo... Sabía que este país estaba viviendo situaciones muy difíciles. Cuando... Llegamos al departamento de mi hermana. Ella ya había fallecido. Un alumno... Que tenía años, que no veía. Y que recientemente había estado ella trabajando con él. Porque tenía problemas de adicciones. Y ella... Lo había estado canalizando a distintos grupos. Para su rehabilitación. Ese día él le habla por teléfono. Le dice que se puede ir a visitarla. Y... Lo que argumenta a él... Es que ella lo regañó. Que le dijo que era un adicto. Que... Cómo era posible que hubiera... Que estuvieran esas condiciones. Y le da... En ese proceso de atacarla... 33 puñaladas. Él sale huyendo. Y... Le da unas cuadras adelante detenido. Porque... Ya había dejado todo un rastro de... Pasar por las calles. La gente empezó a reportarlo. Que mi hermana... Le fue atacada en su casa. Con algún ex alumno. Y no podíamos creer... Que hubiera ocurrido algo así, ¿no? Mis nietos declaran. Declaran los dos. Pepe y Carlos. Pepe... De cuatro años. Carlos de cinco. Los presentamos ante el Ministerio Público. Y... Y dicen todo lo que... Lo que vieron. Declaran que... Llegó... Bernardo... Con el matute. Que es su tío. Es el hermano de Bernardo. Y entre los dos la golpean. Y la meten a la cisterna. Después la sacan... De la cisterna. Y la arrastran. Y la meten hacia el baño. Y ahí es donde... La ahorcan. Y esta camisa pues la... La recolecta a la MP. Le hacen un estudio. Porque en la parte de la espalda. Tenía... Una mano... En la... Exactamente la parte de la espalda. Era como... Si la hubieran agarrado. Pero con la mano manchada de sangre. Si. Entonces... Se la llevan. Le hacen estudios. Y pues... Dictaminan que... Sangre humana. Insuficiente para grupo. Y por higiene no la revisaron. Así lo anotaron. Por higiene... No se revisa. No. En un... Comienzo... Lo mínimo que quieres... Es pensar que una... Un hombre que asesinó a una mujer... De una manera tan violenta... Pues no pueda... Volver a hacerle eso a una mujer. Al menos como en un... Futuro muy cercano. ¿No? Que esa persona no esté... En la calle. Esa mínima idea de justicia... De que la persona que cometió el delito... Esté sometida a proceso. En el comienzo del caso de mi hermana. En el caso de Ali. Estábamos muy alarmados. Ver que la foto de la persona... Que estaba en el expediente... No correspondía a la persona... Que nosotros conocíamos como su exnovio. Aunque tuviera los mismos datos... Que esta persona. Pues nos empezó a hablar de un nivel de impunidad... Como muy grande. Ahí había mucha claridad. Había una confesión de uno de sus mejores amigos. Su propia confesión de puño y letra. No había, digamos, como muchísimos indicios... Que pudieran despistar a la gente que hacía la investigación. Cuando nosotros vimos esas fotos en el expediente... Pues nuestra primera idea de justicia... Que era lo mínimo... Que la persona que había cometido el delito... Pues estuviera... Si bien en ese momento no juzgado... Ni encontrado culpable... En términos de una sentencia... Pues que estuviera sometido a un proceso... Como marca la ley. Para encontrar la verdad de los hechos... Y en qué grado era culpable o no. Y para nosotros... Digamos, creo que la forma más... Que nos dio más claridad para entender... Todo lo que estaba sucediendo... Pues fue verlo a través de la perspectiva de género. De conceptualizarlo como un feminicidio... Que va más allá del asesinato de las mujeres... Va todo lo que está alrededor socialmente... Que hace permisibles esos asesinatos. Que fue... Creo que algo que nos ayudó a darle mucho sentido... En términos de... De que no fuera en vano la muerte de mi hermana. O sea, saber que esto podía prevenir... Que le sucediera a otras mujeres. Pero también fue como... Una de las más grandes rocas... Con las que nos tuvimos que enfrentar. A ver, darle a entender... A un sistema judicial... Patriarcal... En donde se ve... La discriminación... Desde cómo tratan a las secretarias... En el mismo juzgado... Desde que la mayoría... De jueces y ministerios públicos... Son varones... Sus comentarios... El tipo de preguntas que hacen... Que terminan siendo... Una forma de violencia... Hacia las mujeres. O sea, te crea un miedo, ¿no? Un miedo... Y lo peor es que es un temor fundado... Porque dices... El enemigo está en casa, ¿no? No pasó nada todo un año. Porque... El perito de la Procuraduría... El que vino a recoger el cuerpo... El que extravió la soga... Dictamina... Que Nadia se había suicidado. ¿Cómo se va a suicidar? Nadia estaba de rodillas... Nadia tenía lesiones en su boca... Tenía lesiones en sus manos... A Nadia no le... No le hicieron... Los estudios que se tenía que haber... Pues realizado... Hasta... El 2008... He detenido el matute... Es sujeto a proceso... Lo condenan a... 42 años... Apela... Y lo... Exoneran... Quedamos en total impunidad... En total impunidad... No entiendo... ¿Cómo es posible que... Haya sucedido esto? ¿Y cómo es posible que... El matute... Es un hombre peligroso... Y lo dejan libre... Porque se le desvanecieron las evidencias... Y por parte de Bernardo... Pues nunca ha sido detenido... Nunca... Nunca... Ha declarado... Ni siquiera la Procuraduría... Lo... Lo... Lo llamó jamás... A declarar... Sí... Conforme nosotros fuimos involucrándonos... Y tratando de revertir... Como toda la... Toda la cuestión de impunidad... Como... Eh... Denunciando... Esta situación... ¿No? De cómo... Cómo es... No es nada más un ejemplo aislado... Sino que realmente... Te empiezas a dar cuenta... Que es sistemático... Que hay como toda una serie de elementos... Y de argucias... Para... Eximir... Siempre a hombres que matan a mujeres... Por ejemplo... Lo vimos como los abogados... Todas... Muchas de sus... Su... La estructura de su defensa... Estaba en atacar... La reputación de mi hermana... Sus relaciones interpersonales... Su relación... Eh... Con... Sus relaciones familiares... En atacar directamente a mi familia... En decir que éramos... Una familia disfuncional... Y que en la medida en que nuestra familia era disfuncional... Ella era una persona inestable... Violenta... Y esos ataques venían de distintos frentes... ¿No? Venían desde las preguntas... Encaminadas... En audiencias... Oficiales... Judiciales... Para desestabilizar... Y tratar como de provocar... Hasta... Hechas en medios públicos... Este... O por... O por otros lados... ¿No? Por otras vías... Por ejemplo... El juez de primera instancia... Le da 42 años de... De prisión a Osvaldo... Eh... Y el juez de segunda instancia... Le baja 7 años... ¿No? Pero no da un razonamiento... Contundente de cuáles son los criterios... Digo... Va más allá de los años... No tiene que ver con que sea... X o Y número de años... Creo que es más bien como... En dónde estás fundamentando... En dónde estás visibilizando... El daño social... Y luego... El segundo juez... El magistrado... Utiliza... Una tesis aislada de 1953... Que cuando la lees... Es una aberración... Habla de que a un hombre... Le puede salir un estado exacerbado de ira... Que en cierta medida es permisible... Entonces dices... ¿Por qué estamos luchando? Todo lo que nosotros intentamos visibilizar... Las inequidades de género... La violencia... Y este tipo te sale con argumentos... Que no sólo no... Están enmarcados en la perspectiva de género... Están enraizados en el machismo... Y la permisibilidad de la violencia... Noé Galván Tobá... Se declara culpable... Y el argumento que él maneja... Y que creo que le funcionó... Ante la juez... Es que mi hermana lo había violado... Cuando tenía nueve años de edad... Nosotros tuvimos que hacer... Toda una investigación... Para que de alguna manera... Pudiéramos decir... Que mi hermana no era ese monstruo... Que se estaba manejando... Eso es lo que a mí me molesta mucho... Que había que... Defender lo que no se tenía que defender... ¿No? Nosotros apelamos... Y nuestra primera manifestación que hacemos... La hacemos frente al Tribunal... De la Suprema Corte de Justicia... Que así ya no teníamos formas... De luchar penalmente... O ante las instituciones... Nos quedaba la denuncia social... Y entonces decidimos... Con las chicas del Movimiento contra el Feminicidio... Armamos un... Una especie de teatrillo... Y... Nos paramos frente al Tribunal... A explicar por qué estábamos ahí... Porque había fallecido... Había sido asesinada Elvia... Y hablamos de otros casos también... Queríamos hablar y reivindicar... Esa justicia que nace de las buenas personas... Del alma... De querer cambiar un país... Que sea distinto... Con derechos... Para todos y todas... Con no discriminación... Y también dijimos que no nos íbamos a olvidar... De lo que había hecho el Estado... Y de su responsabilidad... Gritamos... Lloramos... Nos abrazamos... Y nos sirvió mucho también para... Curar esa parte... Que nos hirió profundamente cuando... La sentencia de la apelación... Lo que debemos hacer es organizarnos... Para tratar de contrarrestar... Tanta impunidad... Tienes que reivindicar la memoria de la persona... Tienes que reivindicar... La... Lo que ella fue en vida... Porque... Todas las personas son dignas... Y tenemos derechos de verdad... Una verdadera justicia... Hace honor a las personas... Que son víctimas... No las pisotea... Sino... De que te sirve la justicia... No tiene sentido... De que te sirve la justicia... No tiene sentido... de que te cierre, de que te cierre, de que te cierre, de que te cierre. La verdadera justicia hace honor a las personas, que son víctimas, no las pisotea, sino de que te cierre la justicia no tiene sentido. La verdadera justicia hace honor a las personas, que son víctimas, no las pisotea, sino de que te cierre la justicia no tiene sentido. La verdadera justicia hace honor a las personas, que son víctimas, no las pisotea, sino de que te cierre la justicia no tiene sentido. La verdadera justicia hace honor a las personas, que son víctimas, no las pisotea, sino de que te cierre la justicia no tiene sentido. La verdadera justicia hace honor a las personas, que son víctimas, no las pisotea y no las pisotea. La verdadera justicia hace honor a las personas, que son víctimas, no las pisotea y no las pisotea. Gracias por ver el video.